El 7 de julio se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Suelo y en el año 1963, por decreto de Presidencia de la Nación, se estableció en consonancia el Día Nacional de la Conservación del Suelo en Argentina. Se celebra en honor a un precursor sobre la conservación que se considera el padre de la conservación de suelos, que era Hugh Hammond Bennett, un investigador y creador del Servicio Nacional de Conservación de Suelos en Estados Unidos y que sentó las bases para mejorar todas las situaciones que se venían viendo en cuanto a degradación, contaminación del suelo y a partir de sus ideas, que si pensamos que fueron en los años 1920, 1930, era, digamos, él ya empezó con planes en contra la erosión del suelo, en lucha contra la erosión del suelo en esas épocas en Estados Unidos y muchas de sus ideas y medidas se replicaron en muchos lugares del mundo y sirvieron como base para mejorar todo lo que tiene que ver con este recurso tan importante que es el suelo y que a veces no nos damos cuenta que cada vez es más difícil de mitigar y de rehabilitar, incluso en zonas húmedas, ¿no? En realidad, si nos ponemos a pensar, es como, es una preocupación a nivel mundial y en el caso de Argentina existe el Plan Nacional de Suelos con proyectos que tienen que ver de lucha contra la desertificación, el acceso a la información sobre los suelos, en este caso particular, donde distintos organismos, a través de la Asociación Argentina de Suelos, a través de las universidades, de los productores, de las comunidades mismas, se comparte información sobre el estado del suelo, las características y todo lo que tiene que ver con esta ciencia, con el fin justamente de conservarlo como recurso, principalmente para la generación de alimentos. En cuanto a lo que se hace acá en la universidad, fundamentalmente en la Facultad de Naturales, que es donde yo trabajo, hay muchos proyectos, hay diferentes proyectos que se vienen desarrollando a lo largo de muchos años, donde se estudia la caracterización del suelo patagónico, tanto en zonas cordilleras como en la zona estrandina, el efecto de la actividad petrolera y la actividad minera a cielo abierto sobre los suelos y siempre relacionado e integrando la vegetación, los organismos, la fauna del suelo también. Normalmente se trabajan en proyectos interdisciplinarios con otros profesionales de otras áreas. También se desarrollan y se han desarrollado proyectos sobre lo que se llama la relación suelo-planta, donde desde el trabajo de suelos lo que se trata de hacer es cómo ese suelo cumple su función en relación a plantas nativas de la Patagonia. Hay participación en proyectos en otras regiones del país y también actividades de extensión, tanto de difusión sobre la importancia de la conservación del suelo, como apoyo a los productores familiares, los agricultores familiares. Me parece importante desde mi punto de vista destacar esta actividad porque se ha convertido en algo esencial para el mundo la producción de alimentos, pero también como mucho manejo del suelo en cuanto a la actividad agrícola está generando grandes inconvenientes por el tema de las contaminaciones, por el tema del glifosato, el tema de los pesticidas y demás. El peso que tiene la agricultura familiar está grandemente valorado si tomamos en cuenta que en mayo de 2019 a nivel mundial se creó lo que se llama el Decenio Mundial de la Agricultura Familiar. Nace desde la FAO y en todo el país, incluso en nuestro país afortunadamente, también hay un montón de medidas para ayudar a estos productores familiares que trabajan con agricultura ecológica, agricultura orgánica y es algo muy importante, fundamental para la conservación de este recurso suelo que va de la mano del agua y del aire.